¡Hola, hola, hola! ¡Huele a café, huele a arepita con mantequilla! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Bienvenido, bienvenida! Acá Quijoteando Vida, entrevistas que buscan orientarte, que pueden impactar, pueden impactar tu vida para reformarla, para modificarla, para mejorarla. Con nosotros, nuestra invitada de hoy es Patricia Arseno. Ella es Wellness Coach, ella es escritora, su libro El Universo TV, 100 frases para alinearte con la energía del universo. Muy bien, ya vamos a hablar sobre todas las actividades que desarrolla Patricia. Patricia, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, William. Yo encantada siempre de conversar y compartir contigo y toda tu comunidad. Buenísimo, buenísimo, Patricia. Mira, estamos en unos tiempos complejos, situaciones que se están dando en el mundo que no están bajo el control directo nuestro. Pero nosotros tenemos una máquina con nosotros, que se llama todo nuestro cuerpo, el cuerpo del ser humano, mente, alma, corazón, espíritu. ¿De qué manera, digamos, se pueden enfrentar estas situaciones tan complejas que vivimos los seres humanos? ¿Qué aporte nos puedes dar tú desde tu óptica, desde tu área de acción? Hay tanto caos alrededor del mundo y hay algo importante que debemos hacernos consciente. William, primero, el autoconocimiento. Si yo me exploro internamente, voy dentro, yo voy a fortalecerme, porque me voy a hacer cargo de todas mis emociones, de mis heridas emocionales. Y yo soy la persona que permito si lo que está allí afuera me afecta o no. O sea, que eso significa, eso puede significar que hay, Patricia, muchas personas que no necesariamente por vivir, por tener una familia, por llevar, digamos, un día a día, y por ser adultos, llegan a conocerse a sí mismas. Exactamente. Ahí está el punto. William, vivimos en un corre-corre, en una vida tan agitada. La vida nos lleva y tenemos que hacer y tenemos que crear y tenemos que ser productivos y tenemos que buscar el reconocimiento y el éxito. Y estamos como sobregirados. Y ahí la parte del estrés nos afecta muchísimo, porque sabemos que desde un punto físico comenzamos a crear enfermedades, comenzamos a sentirnos, nuestro estado de ánimo se afecta, tu salud se ve afectada. ¿Y qué vas a hacer por ti? Nosotros no podemos dar lo que no somos, no podemos ofrecerle a la vida lo que no tenemos, lo que no somos. Entonces es ahí cuando entonces tú dices, bueno, ok, pero ¿cómo empiezo a conocerme? Es decir, yo me doy cuenta que no me conozco, pero ¿cómo me puedo dar cuenta que no me conozco? ¿Qué puedo yo hacer o estar haciendo o he venido haciendo de hace tantos años? Y entonces, ajá, ¿yo me conozco o no me conozco? ¿Hay algunas señales? Por supuesto, te sientes que no hay plenitud en tu vida, donde te sientes como perdido, te sientes frustrado, donde no hay, yo le llamo la satisfacción. No importa lo que hagas ahora, pero si tú pierdes la ilusión en tu vida, ahí de verdad que todo se nos viene abajo. Comienzas a sentirte en desequilibrio, en desarmonía. Y ahí comencé yo, William, hace varios años, hace casi seis años, cuando llegué a este país, que comencé a sentirme perdida. Estás en Estados Unidos, ¿no? Estás en Estados Unidos. Estoy en Estados Unidos, mi país de origen, Venezuela. Tomé una decisión muy fuerte, como muchos venezolanos lo han hecho. Y bueno, llegué a este país con mucha ilusión, mucha incertidumbre, pero con sueños grandes. Y comencé a darme cuenta que tenía que modificar una serie de conductas para yo poder lograr mi evolución, mi éxito, un futuro ideal para mí. Cuando comencé a darme cuenta que tenía un sistema de creencias muy limitado, cuando no tenía un argumento, no tenía una voz, todo lo que yo pensaba era de forma tan negativa. Y cuando tú eres negativa, obviamente tu foco está en ser pesimista y no optimista. Y obviamente todo no me salía bien. Aquí pasa algo y me tengo que responsabilizar. Esa fue mi decisión. Es decir, que lo que tú estás hablando y lo que tú estás planteando, tú pasaste por un proceso de conocimiento de ti misma. Completamente. En el momento que haces ese quiebre entre salir de tu país y llegar a otro distinto. La vida siempre te va a poner en una posición para tu despertar. Hay muchas personas que pasan una pérdida de un ser querido, pierden su casa, su empleo o su empresa y caen de verdad muy duro o muy bajo. Y comienza como una película de tu vida y es donde te haces tantas preguntas y comienzas a buscar respuestas y esas respuestas te llevan a desarrollar habilidades. Por ejemplo, yo escogí el camino de la meditación. Un camino donde yo podía ver dentro, cuando yo cierro mis ojos, que hay muchísimos estudios que aprueban, que muestran beneficios. Porque ya no es lo que te dice la mente, sino lo que eres. Hay un gran potencial que no hemos descubierto y está dentro de nosotros. Pero puede ocurrir que, por ejemplo, si tú vienes de Venezuela, tenemos en Venezuela casi un 90% de una población que es católica. No es el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, los católicos son minorías. Entonces, tú de repente, tú llegas acá y tú dices, ajá, voy, decido meditar. Pero de repente eso no entra en conflicto porque muchas personas pueden llegar a determinar que el hecho de orar, el hecho de rezar, va, es decir, no tiene cabida dentro de la meditación. Me pasó, William. Yo decía, ¿será que le estoy fallando a Dios? Esto de verdad no va contra de mis creencias. Pero cuando investigas, estudias y pruebas, te das cuenta que no le estás fallando a nadie, sino que te estás beneficiando. ¿Qué es la meditación? Meditación es una herramienta, es una práctica. Así como un futbolista agarra la pelota y le da, y le da, y le da para hacer goles y ser el mejor de su equipo y buscar un campeonato, de la misma forma es la meditación, es una práctica. ¿Y cómo llegaste a decidir eso? ¿Cómo llegaste a decidir eso? Es decir, ¿hay un libro en tus manos? ¿Curiosidad? ¿Un amigo, una amiga, un familiar? Bueno, me llamaba muchísimo la atención las personas exitosas, y yo de verdad siento, yo tenía como hambre del éxito, ¿no? Y yo voy a estudiar a las personas exitosas. Las personas exitosas deben de tener hábitos, deben de hacer algo, o sea, cómo es la historia, cómo es su vida. Yo voy a comenzar a estudiar la vida de personas exitosas. Y comencé a leer, a leer, a estudiar la vida de una serie de personas, que me di cuenta que una característica en común entre todas las personas exitosas que yo estaba leyendo, meditaron. Y yo, ok, si esta es una característica que sobresale en estas personas, yo voy entonces también a meditar, a ver qué pasa. Yo voy a comenzar a jugar, a ver cómo se siente, si esto de verdad, porque todas estas personas exitosas, millonarias, decían que la meditación les daba un equilibrio emocional. Y yo, de verdad, yo no sentía equilibrio emocional. Yo sentía, me sentía sola, sentía que yo necesitaba a una persona a mi lado para sentir felicidad, no me amaba, no me quería. Y así comenzó mi aventura, sentándome, cerrando mis ojitos, explorándome. Fueron etapas también muy duras, porque hay heridas emocionales que nos tenemos que hacer cargo. Todos tenemos luz y tenemos sombras. No podemos vivir solo de luz o solo de sombras. Aquí hay un baile, aquí hay un ritmo que debemos hacernos cargo y ajustar. ¿Y hacia dónde orientaste, digamos, esa meditación? Es decir, ¿hay alguna persona en específico que tú hayas comenzado a seguir o a leer sobre sus reflexiones, sobre cómo se hace la meditación, o ha sido algo espontáneo, natural tuyo? Bueno, me fascina un maestro espiritual, que lo admiro muchísimo, que es Dr. Joe Dispenza. Me he formado bajo su filosofía, me he formado con sus maestros también, y esto me ha ayudado a tener un conocimiento mucho más profundo, el hacerme consciente del porqué, del porqué, del porqué, acerca de la meditación y todo lo que conlleva esta práctica. Bueno, Joe Dispenza, para quienes no lo conocen, es una persona que estaba practicando para un triatlón y andaba en bicicleta, y en una oportunidad estaba entrenando y tuvo un accidente, un carro se lo llevó, lo atropelló. Y en pocas palabras, estuvo diagnosticado como parapléjico, o sea, no iba a poder moverse más. Entonces, él era el neurólogo. Quiropráctico. ¿Ah? Quiropráctico. Quiropráctico, correcto. Y él conocía muy bien su cuerpo y no permitió que lo operaran. Y él mismo, con su propia fuerza de mente, fuerza de alma, fue poco a poco restableciéndose. Y hoy en día, es un hombre normal, pues, o sea, está, camina, da sus conferencias, y vendedor de libros, o sea, de verdad que se disparó, pues, ¿no? Se proyectó. El poder de su mente. Es impactante eso, ¿no? Claro. Fue una de mis mayores inspiraciones y bajo esa filosofía yo comencé a practicarlo en mi vida, porque en este país, claro, me sentía en desarmonía, en desequilibrio. Yo limpiaba casas, cuidaba niños, trabajé en restaurantes, hice todo, ¿no? Pero yo quería una estabilidad en todos los sentidos, en todos los aspectos de mi vida, física, mental, emocional, espiritual. Yo quería encontrar, no tenemos una vida perfecta, pero sí una vida ideal, que te sientas cómoda con esa vida. Quería casarme, quería formar un hogar y todos esos sueños, yo los fui construyendo día a día, sin queja, sin drama, pero con mucho propósito, con mucho enfoque y viviendo de forma consciente. Y la meditación me dio ese foco que yo también... Con eso, tu proceso de formación en meditación, ¿cómo comienzas tú a transmitir después de haber estudiado? ¿Cómo tú comienzas a transmitir entonces esos conocimientos? Tú lo resumes como meditación, que es una herramienta para equilibrar las emociones. ¿Cómo tú comienzas a transmitir eso a la gente? Bueno, yo me convertí en eso. Yo quería ser amor, yo quería ser armonía, luz, pero para mí. Yo todo esto lo aprendí para mí, porque yo de verdad quería convertirme, lo que yo leía de esas personas exitosas, yo quería convertirme. De hecho, creé una empresa de rosas que duran un año, quería innovar, quería que esa empresa estuviese alineada con... De donde yo vengo, las rosas son... Yo las cultivo en South America. Y todo eso para mí, esa historia fue un bombazo. O sea, para mí fue... Hice así con mi historia, ¿no? De cero a cien, para las personas era muy inspirador. Y cuando caemos en pandemia, que todos estábamos encerrados, yo dije, yo tengo que aportar al mundo. Y yo voy a aportar mis conocimientos. Un día prendí mi cámara, hacer un live en Instagram, y lo hice por ese año completo. Por todo el 2020, todos los días, estaba yo dando clases, talleres, explicando, meditando. Y me imagino que empezaste en una comunidad pequeña y poco a poco fue tomando cuerpo, ¿verdad? Se fue conformando. Éramos poquitas, poquitas chicas. Eran muy raro para ellas escuchar acerca de estos temas. Y lo hice, así como lo estamos contando ahora, desde la forma más orgánica, desde la realidad, desde el punto más sincero, siendo yo en todos los sentidos. Les mostré el conocimiento y, bueno, creamos una comunidad que ahora somos casi 60.000 personas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces fíjate, ahora, en ese intercambio y en ese proceso, digamos, ahora formativo, llevado tus conocimientos hacia tu comunidad, te has topado con casos, de casos, me imagino, porque mucha gente que está sola y busca justamente a veces en las redes sociales esa compañía. Y si tú tienes un conocimiento y tienes una habilidad, pues cuando tú la compartes, la gente siente una empatía, o sea, siente una cercanía contigo. ¿Qué casos recuerdas? No leemos de nombres, pero casos de mujeres, de jóvenes que se identifican con lo que tú estás haciendo. Claro, tengo un par de casos que son bien fuertes. Tengo a una chica, ella está en Ecuador, ella tiene un bebé que nació con condiciones, el cual no podía hablar y escuchar, y ella estaba sumamente desesperada, porque se sentía culpable, el por qué su hijo nació así, el por qué le pasó a ella, si ella es una buena persona, el por qué la vida la puso en esa condición completamente devastada. Recuerdo que durante la pandemia yo hice una llamada personalizada con ella y hablamos y hablamos y le di una serie de sugerencias, todo lo que yo compartía, ella lo hacía al pie de la letra. Y hoy, después de año y medio, casi dos, está tan orgullosa, ella siente que está al servicio, que ahora ella quiere inspirar a mamás que están en la misma posición de ella, que ahora su bebé ya habla, ya no puede escuchar, pero ya se puede, ya está como autosuficiente, ¿no? Un bebé tan chiquito, y eso me inspira, ¿sabes? El yo saber que estoy aportando a la humanidad. Tengo a otra chica que está en Europa, tiene muchos años de casada y, bueno, no podía tener relaciones sexuales de forma placentera por creencias limitantes, porque todos tenemos nuestros problemas internos, nuestras heridas emocionales. Y luego de hacer mi Bliss Group, que esto ya ella tenga una vida distinta, una vida placentera, donde ya la perspectiva de vida es distinta. Eso me hace muy feliz. Chicas con depresión, chicas que de verdad han pasado hasta por abusos sexuales, hayan curado sus heridas y vean la vida desde otro punto de vista, eso me hace muy feliz. Acabas de nombrar dos palabras, Bliss Group. ¿De qué se trata el Bliss Group? Es mi método. Yo creé este método porque, claro, yo me sumergí a estudiar, a investigar, a prepararme, a convertirme en una Wellness Coach. Yo necesitaba crear un método donde ahora, en 40 días, preparo a mujeres que desean hacerse cargo de sus heridas emocionales y crear una nueva realidad, una nueva vida. Y las preparo durante seis semanas, seis semanas donde hacemos meditaciones, encuentros por Zoom, contenido científico, actividades, prácticas. De verdad es una comunidad súper linda que los beneficios para los escépticos es así como, oh my God. Hace poco, hace un tiempo, tú te juntaste junto con otra joven venezolana y organizaron el denominado Reto Cardio Life. El Tour Cardio Life. El Tour Cardio Life. El Tour Cardio Life. Exacto. Y esta es la primera vez que lo hacían, ¿verdad? Sí, fue la primera experiencia. Fue en Miami. Fueron casi 200 mujeres en un mismo espacio. Para hacer como el resumen, Andreina Monsalve es mi mejor amiga. Nos conocimos por las redes sociales. Ella fue mi instructora, mi coach en mi parte física. Porque, claro, yo venía con el tema espiritual y yo estaba muy bien de forma emocional y espiritual. Pero la parte física, yo sentía que no había encontrado un método sostenible en el tiempo y es el que brinda Andreina de forma equilibrada, donde comes, donde no es una dieta estricta, donde los ejercicios son tan divertidos. Porque al cerebro no le gusta lo obligado, no le gusta lo radical. El cerebro... Fíjate, ahí te interrumpo. Te interrumpo, ¿sabes? Porque estás allí hablando de algo que me parece que es una combinación explosiva en positivo. Porque, fíjate, tú has venido hablando y has venido tratando y has venido educándote, formándote en el tema de la meditación. Y tu amiga, en la parte física. Entonces, y tú me estás diciendo, ¿no? Y esa es parte de lo que, de la filosofía de este programa. Por eso estás tú y aquí, en Quijoteando Vida. Porque la idea es que quienes nos están viendo, ¿verdad? La señora, el señor, o la soledora señora que nos está viendo, sepa que si ella junta esas dos, el desarrollo, el conocimiento que tú decías hacia adentro, espiritual, tu conocimiento interior, más el ejercicio, la actividad física, pues, ¿qué sucede cuando se unen ambas? Guau, es maravilloso, porque el ser humano necesita estar en equilibrio en esos cuatro aspectos, físico, mental, emocional y espiritual. Si yo no cuido mi cuerpo, que es mi templo, que necesito ejercitarme, alimentarme bien, tomar agua, saber que yo puedo liderar todo lo que yo llevo a mi boca, ¿qué es lo que llevo a mi boca? Porque es información para mí, para mis células, para mis órganos, que van a estar en buen funcionamiento, donde mi sistema inmune va a estar fortalecido, donde yo voy a cuidarme en todos los aspectos. Si mi cuerpo está sano, entonces yo puedo manejar mis emociones. Si mi cuerpo está sano, entonces cuando yo estoy meditando, yo voy a sentir cómo toda esa energía va a alimentarme y me va a sanar. Todo es un, todo está muy conectado. Y con Andrelina, su método, que es tan maravilloso, por eso unimos fuerzas, para que ambos métodos llevarle a estas mujeres en este evento del Tour Cardio Live lo que hacemos, cómo estamos llenas de energía y cómo pueden vivir una vida más relajada, sin tanto estrés. ¿Tu fortaleza espiritual, tu fortaleza hacia adentro, te ayuda a equilibrar las emociones y sobre todo crear como una barrera protectora frente a las enfermedades, Patricia? Completamente, completamente. El sistema inmune parece que se lo dejamos como que a los doctores, ¿no? Que hablen solo de eso. Pero si tú te haces consciente de tu sistema inmune, lo vas a cuidar como un tesoro, así como vas a cuidar a tu cerebro y a todos tus órganos. Por eso tenemos que dormir bien también, que es ese lapso donde tus órganos, tus tejidos, tus células se reparan, se regeneran. Cuando de verdad nos hacemos conscientes de lo que somos desde este cuerpo físico y más allá. Por eso esa conciencia lo abarca todo, de lo que veo y de lo que no veo también. Yo entonces interrumpí cuando estabas hablando de Cardio Life, ¿no? Que estabas en la parte final del desarrollo, pero es que me parece importante esto, esto que estás hablando de lo espiritual y lo físico, ¿no? Seguimos con lo del Cardio Life. Claro que sí. Entonces es un movimiento que abarca la parte física, mental, emocional, espiritual y estas mujeres lo presentamos en un Full Day Event. Vamos a tener otras paradas, ya se vienen, tenemos en mente tres ciudades, Orlando, Atlanta y Houston. Ok, puede ser durante este año y el 2023, pero estamos trabajando full, fue nuestra primera experiencia, tuvimos, wow, tengo un caso, una chica que vino de Chile a todo terreno, vino. Espérate, porque el Cardio Life de ahora fue en Miami. Sí, pero mujeres de alrededor del mundo vinieron, personas de Europa, Canadá, Chile, Ecuador, Venezuela, tenemos chicas de Colombia y Perú también, ellas estaban fascinadas porque, claro, el Cardio Life, esta parte de la historia hay que contarla para que puedan entender y hacer, ah, por eso es que ellas están juntas. Durante la pandemia, cuando yo me conectaba en vivo, Andreina, luego de mi hora, también se conectaba, entonces, las dos estábamos dando nuestro granito de arena de la parte física y la parte espiritual y ahí hicimos un match y las personas nos identifican, primero, desde el punto de la amistad, llevamos una amistad muy saludable y lo presentamos abiertamente porque, bueno, muchas personas que yo no confío tanto en las personas, que yo no tengo amigas y le presentamos abiertamente cómo se lleva una amistad saludable. Entonces, bueno, hemos creado maravillas juntas, somos dos marcas por separado, pero que se unen con un corazón al final del camino. Qué bueno, qué bonito, qué bonito. Estamos llegando, digamos que ya al final, a nuestra parte final, Patricia, y yo siempre le pido a mis invitados que una conclusión, o en todo caso un resumen de lo que hemos visto hoy, ¿no? Y como nuestro tema de hoy es lo espiritual, está lo físico para el bienestar, ¿verdad? del ser humano. ¿Qué pudieras tú decirle a quien en estos momentos está siguiendo el programa y dice, bueno, yo sí quiero dar un cambio. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es el proceso, Patricia? El proceso es el reconocimiento, William, de dónde estoy, ¿ok? Dónde estoy ahora y aceptar la realidad que tienes ahora. Saber que no puedes cambiar muchas cosas y que no puedes controlar otras, sino que te haces responsable de lo que tienes hoy y los recursos disponibles para ti hoy. También tienes que saber tener una visión, una ilusión, que esa ilusión te va a permitir tú construir el camino. Cuando tú hoy dices, ok, yo acepto que soy una persona reactiva, que tengo poca paciencia, que me siento frustrada y me enfrento a esa realidad sin ignorarla, yo voy a tener un abanico de opciones para tomar decisiones e ir probando. ¿Qué pasa? ¿Por qué no modificamos como tan rápido y por qué no son sostenibles los hábitos cuando empezamos hoy, mañana y luego tiramos la toalla? porque no nos hacemos cargo de las características de nuestra personalidad. ¿Cuáles son esas características que potencian mi personalidad y cuáles de verdad destruyen, las que no me benefician, las que me ponen en conflicto tanto conmigo, con los demás y con la vida? y ahí vamos modificando, vamos creando estrategias, vas probando, ensayo y error, ensayo y error, no somos perfectos, pero si te comprometes todos los días a hacer algo por ti para tú ser una mejor persona, ese cambio va a llegar y te va a sorprender porque hay un potencial maravilloso dentro de todos nosotros por explorar, por descubrir y también para ponerlo al servicio. Patricia, millones de bendiciones para ti. Gracias por la invitación. De verdad que gracias por darnos todos estos elementos que nos pueden servir para generar cambios, que nos ayuden sobre todo, que nos orienten, que nos motiven a transitar un camino que sea distinto y que al final seamos más plenos, porque al final tenemos que disfrutar el tiempo que estamos aquí en la Tierra, que es muy poquito. Claro, una experiencia humana maravillosa. Quiero ofrecerle a las personas que nos escuchan en mi canal de YouTube hay meditaciones gratis, disponibles, si quieren comenzar a meditar. Son meditaciones que cambian la actividad cerebral y... Con tu nombre, es el canal. Con mi cárcel, tal cual. Hay muchas meditaciones disponibles que son 10, 15 minutos para ti, dedicados a ti para darle ese valor a tu transformación. desde el hoy. Buenísimo. Un abrazo para ti. Un abrazo para ti, Patricia. Patricia, Árcelo con nosotros y sencillamente nosotros nos despedimos o me despido de ti. Siempre, siempre, siempre te digo, recuerda, Quijoteando Vida. Maxi, Vida. 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 Gracias por ver el video.